Uno personal para estar amigo, dos miliones de dólares. Ahora, cuando se va a tener riesgo, con interés, todos los días. Ahora, ¿qué pasó? Cuando quería pagar, no tengo dinero. ¿Y puedo tener riesgo con interés? ¿Qué hacemos? No tengo dinero. ¿Qué vamos a tener riesgo con interés? ¿Qué hacemos? No tengo problemas, la pandemia es no tener riesgo. ¿Qué hacemos? No tengo riesgo con interés, pero no tengo mucho diseño. ¿Qué hacemos? No hay problema. La pandemia es el sector. ¿Qué hacemos? ¿Al valor de la pandemia? ¿Qué le vale? ¿Lo vale? ¿Qué le vale? ¿Lo vale? ¿Le dakimos? ¿Cuánto vale? exacto 2 millones de dólares el otro dijo yo nunca no va a comprar un edificio de 2 millones de dólares en el precio siempre de compra menos porque que quien va a querer perder una propiedad que tiene mucha oficina hace ventas mucho ganancia solamente persona tiene problema está mucho dinero no siempre en este caso no más de un millón yo no compro los millones para mí no vale yo sabe yo puedo comprar en un millón de meditación no depende de usted depende de que ay el mercado vamos vender usted no no puede vender puede ser un año o dos años o 20 años o 120 años no al perdín de gilón así es ahora toma con 2 millones de dólares y así si no terminamos para prevenir este problema para evitar este problema tenemos una cosa cuando el pro está diciendo el aumento en el documento si no puede pagar ver que le pagaba mi con edificios el valor de edificios yo va a ser ver está acepta si no no hay edificios o ya dice lo valor de estar al mercado a nosotros aumentamos más 20 por ciento más sin estación para hacer locales en el contacto antes para no estar con este problema yo pregunto una vez tiene en israel uno muy famoso conocido y yo clase en la cual el de en jerusalén y como usted debe hacer este caso este caso este caso está por el marco de mi droga y él tiene razón no va a comprar en otro lado este va el valor del mercado el valor de el valor de ese sí dice que hacemos de contra la dicción de la lógica el dijo de ellos está en ahorita que tiene una taca en jerusalén no existe de dar de propiedad o mercado o mercancía que es obligar a la persona venderla tiene con tiempo medio año o medio año con esta risca para pagar interés entonces medio año o medio año pero pagar con dinero así es la costumbre ahorita novedad en jerusalén y el es la costumbre ahorita novedad en el nido de abono desconocía y el nido de abono Enbarah A abono ¡Amen!